mi amor ay mi amor porque me dejaste en el altar mi amor no te vayas mi amor por favor mi amor mi amor no dijiste que nos íbamos a casar mi amor mi amor porque me dejaste en el altar no te estoy molestando porque me dejaste sola porque no llegaste a casarte conmigo ay mi amor porque me dejaste no te vayas mi amor por favor mi amor mi amor porque me dejaste en el altar ay vení para acá porque me dejaste mi amor yo te estuve esperando aquí en Amun y nunca llegaste porque nunca llegaste mi amor así como me lo prometiste mi amor ya va a regresar ya va a regresar hombre de una vez casémonos de una vez casémonos mi amor mi amor porque no llegaste mi amor y ahora vamos a jugar al gato y al ratón no mi amor ay mi amor porque me dejaste en el altar mi amor porque me dejaste desplantada en el altar no te vayas mi amor no te vayas mi amor porque me dejaste desplantada mi amor no dijiste que nos íbamos a casar mi amor no dijiste que nos íbamos a casar mi amor vamos a casarnos a la manita mi amor no te vayas mi amor por favor mi amor por favor no te vayas mi amor por favor esperamos que le haya gustado esta broma comente comparta y denle like a la página de En la Mira con cariño nos vemos en una próxima no te vayas mi amor